ENTONCES. MARIANA SIGUE ENCAPRICHADA EN DECIR QUE ELLA Y JENNY RIVERA JAMÁS TUVIERON UN ALTERCADO FRENTE A NUESTRAS CÁMARAS. NOS ENCONTRAMOS. FUE MUY GRACIOSA. FUE ASÍ, CONTIGO QUERÍA HABLAR. POR RIÉNDONOS. YO TAMBIÉN. NOS SENTAMOS, PLATICAMOS Y NOS QUISIMOS MUCHO. CREO QUE SI ALGO NOS PARECÍAMOS DEFERENCIA. EL DÍA QUE NOS CONOCIMOS EN PERSONA, NOS QUISIMOS, NOS PUSIMOS UNA JARRA FELICES LAS DOS. AL PRINCIPIO NUESTRAS CARRERAS COMO QUE SIEMPRE TRATARON DE PONERNOS EN Pique, PERO USTEDES ME CONOCEN, YO NO ME ENGANCHO CON NADA Y ELLA TAMPOCO. ESO SÍ NOS CONSTA QUE MARIANA NO SE ENGANCHA CON NADA Y NO TIENE PENA ALGÚNA EN RECONOCER QUE A PESAR DE SER TAN ÍNTIMA Y QUERIDA AMIGA DE JUAN GABRIEL JAMÁS LA CONSIDERARON NI LA INVITARON AL GRANDIOSO HOMENAJE QUE SE LE HIZO ESTE PASADO FIN DE SEMANA AL DIVO. NO ME INVITARON PERO NO TENGO NINGÚN TIPO DE SENTIMIENTO NI NEGATIVO NI AL CONTRARIO, YO CREO QUE HAY QUE HACERLE MILES DE HOMENAJES A JUAN GABRIEL. Y UNO DE ESTOS HOMENAJES SIN LUGAR A DUDAS SERÁ EL REGRESO A LOS ESCENARIOS DE AMOR ETERNO QUE LOS HEREDEROS DE JUAN GABRIEL NO QUIEREN QUE SE ESTRENE EN MÉXICO SIN SU AUTORIZACIÓN. LOS TIEMPOS DE DIOS SON PERFECTOS, VAMOS A REGRESAR, QUE ES LO QUE IMPORTA Y VAMOS A PRESENTARLES A TODOS AL PÚBLICO, A NUESTRA GENTE QUERIDA, PUES, ESTA OBRA MARAVILLOSA. POR ÚLTIMO, MARIANITA, LA QUE NO SE ENGANCHA CON NADA, LA AGARRÓ EN CONTRA DE UN EMPLADO DEL HOTEL DONDE SE HOSPEDABA EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES. HOY ME PASÓ UN INCIDENTE CON UN GERENTE DEL HOTEL DONDE YO ESTABA, QUE MÁS MEXICANO QUE EL NOPAL, Y CREO QUE SE LLAMABA PEDRO, HAS DE CUENTA, Y LE HABLÉ EN ESPAÑOL Y NO ME QUISO CONTESTAR EN ESPAÑOL, O sea, POR EJEMPLO, ESTE TIPO DE COSAS LASTIMAN PORQUE NO PUEDES RENEGAR TUS RAÍCES, NO PUEDES DECIRME QUE NO ENTIENDES ESPAÑOL CUANDO HABLAS ESPAÑOL, COMO ESTE TIPO DE COSAS SON LAS QUE HACEN QUE EL PAÍS NO ESTE BIEN, MI PAÍS Y LA GENTE QUE VIENE AQÍ, ENTONCES BUENO, ESPERO QUE NO SONAMOS MÁS COMO MEXICANES. MEXICO LINDO Y QUERIDO, ME ENCANTA MARIANA PORQUE ESA ES ELLA, Y ALGO LE MOLESTA, VA Y TE LO DICE. QUIERO ACLARAR ALGO QUE ME DEJAN CONTESTAR EN ESPAÑOL, SI ESTÁS TRABAJANDO DICEN QUE QUIEREN QUE HABLES EN INGLES, QUIZÁS POR ESTO LO HIZO. OTRA PERSONA, SI TAMBIÉN PUEDE SER QUE NO QUERÍA HABLAR EN ESPAÑOL, PERO ESTO ES UNA COSA QUE YO VIVÍ HACE 20 Y PICO DE AÑOS ATRÁS, HACE 20 Y PICO DE AÑOS ATRÁS TÚ VIAJABAS A LOS ÁNGELES, A TEXAS Y A MUCHOS LUGARES Y NADIE TE QUERÍA HABLAR EN ESPAÑOL PORQUE TENÍAN MIEDO ESPAÑOL PORQUE TENÍAN MUCHO TENÍAN MUCHO QUE SI HABLABAN EN ESPAÑOL EN SUS TRABAJOS LOS PUDIERAN SACAR DE ALLÍ O AFECTARLE. EN ESTA ÉPOCA QUE TODO EL MUNDO PUEDE HABLAR EN EL IDIOMA QUE LE DE LA GANA, YO CREO QUE YA, PERO DE QUE ESTO PASE, OYE, ME PASA A MÍ DIARIAMENTE CUANDO ESTOY VIAJANDO. PORQUE TENÍAN MUCHOS Y A TÍ IGUAL. CLARO, Y ESTO ES DE MENTE ATRAZADA. MIENTRA MÁS SI BIOMAS UNO HABLE. ES MEJOR. ES MEJOR. AHORA, TÚ NO SABES SI ESTE HOMBRE QUE TRABAJAN EN EL HOTEL NO LO DEJARON HABLAR ESPAÑOL. IGUAL QUE MUCHA GENTE QUE NO LO DEJAN TIRARSE EL FOTO. UN MOMENTO, ES DE MAL EDUCACÓN PONERTE A LO MEJOR HABLAR DELANTE DE MUCHA GENTE. EN ESPAÑOL, SI HAY MUCHOS AMERICANOS AHÍ, ESO SI PUEDE PASAR, RAULY. NO SÉ CÓMO SE HABRA MANEJADO. QUIEN SABES. A MÍ LO QUE MÁS ME MOLESTA ES PERSONAS QUE SE VEN QUE NO PUEDEN NI HABLAR INGLÉS Y TE HABLAN EN INGLÉS CUANDO LE ESTÁS HABLANDO EN ESPAÑOL. ESO SI NO LO ENTIENDO. ESO SI. PERO BUENO. PERO BUENO. FORCED! PERO BUENO.